Entre el que cabe el cien Entre el que cabe el cien Entre el que cabe el cien 50 para un 50 de pie Entre el que cabe el cien Dice que es lo mismo pero yo no se Entre el que cabe el cien Yo me voy para la luna Entre el que cabe el cien Me voy monta en un chuchu que rey Entre el que cabe el cien Como tu estas yo estoy muy bien Entre el que cabe el cien Mira que me voy, me voy para la luna Entre el que cabe el cien Pero que entre el que cabe el cien Entre el que cabe el cien Oye que entre el que cabe el cien Entre el que cabe el cien Oye te lo digo, lo digo otra vez Entre el que cabe el cien Oye que entre el que cabe el cien Entre el que cabe el cien Oye que me voy, me voy para la luna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!